Cuando uno se tropieza es cuando sabe lo que duele un tropezón Ya yo me he tropezado y es por eso que lo digo Cuando uno se tropieza es cuando sabe lo que duele un tropezón Ya yo me he tropezado y es por eso que lo digo Cuando uno se enamora con todito el corazón Y si lo desengañan uno se siente afligido Cuando uno se enamora con todito el corazón Y si lo desengañan uno se siente afligido Así como yo estoy y como me siento ahora Porque tengo un dolor adentro que me devora Así como yo estoy y como me siento ahora Porque tengo un dolor adentro que me devora Hay hora corazón para verte así descanso De este dolor tan grande que yo me siento en el pecho Hay hora corazón para verte así descanso De este dolor tan grande que yo me siento en el pecho Porque me está matando y creo que no hay derecho Que por enamorado a mí me va a matar un despecho Porque me está matando y creo que no hay derecho Que por enamorado a mí me va a matar un despecho Así como yo estoy y como me siento ahora Porque tengo un dolor adentro que me devora Así como yo estoy y como me siento ahora Porque tengo un dolor adentro que me devora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!